Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ya estamos llegando a la Navidad y aunque nos falta ahí un poquitín para entrar, hoy traigo algo muy especial. Vamos a entrar en la cabecera y después ya os lo cuento. ¿Qué narices? Bueno, pues como antes os decía, buenas noches. Ya estamos ahí, al borde del precipicio llamado Navidad y hoy os traigo a una persona que de la Navidad yo creo que sabe bastante. Se llama José Juan de Blas. Buenas noches, ¿cómo estamos? José Juan es empresario de Camilo de Blas, una empresa que lleva desde 1827 haciéndonos la boca agua. Sí, así es. 1827. 1827 en León. Estamos al borde del 2018. Es que parece increíble que sea nietos, bisnietos. Sí, bisnietos, nieto, hijo, sí, sí. Cuatro generaciones desde León. Porque el bisabuelo estaba en León en 1827. Sí. Y ya cuando se casaron sus hijos fue haciendo las Américas, que era venir a Asturias. Entonces, esas son las tres generaciones de Oviedo, son las que tenemos en la tierra, tres generaciones. En Gijón. Gijón. Y Oviedo. Y Oviedo. Y hoy hay una cosa, José, bueno, no sé, Juan, José. Vale todo. Bueno, pues, tú, eso, somos Josés los dos. Sí. ¿Qué más da? Tocayu, ¿cómo se preparan estas Navidades? ¿Cómo ves la movida? ¿Qué ingresos crees que se pueden prever? ¿Igual, más, menos, la crisis? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que siempre, siempre nos ilusiona. Yo creo que sin ilusión no podría haber Navidad. Siempre, siempre intentamos darlo todo. Sabemos que este año va a ser mejor que ninguno. Ponemos todo a la carne en el asador. Y, hombre, cuando vemos que la gente se tarda en venir, te preocupas, ¿qué pasa? ¿No vendrán? Pero parece que no, que este año no es el caso. La gente está adelantando, la gente quiere... Cada vez se adelantan más. Sí, sí. La gente se adelanta, no espera, como antes. Yo creo que estaban... ¿Pero qué es? ¿Porque el turrón se encarece el día 22 o...? No, yo creo que tienen ilusión por quemar esa tapa, por que no se le acabe aquello, por que no se les despiste, por mil cosas. Pero, desde luego, no lo dejan como algo cuanto más tarde mejor. Yo siempre me pregunté, porque sé que vosotros inventasteis los carballones. Sí. Lo sé. Sí, sí. Creo que también las duquesitas. Las duquesitas también, sí, efectivamente. Sabes que soy diabético, ¿verdad? Eso tienes curioso, por eso lo conoces tan bien. Oye, la bizcotela de chocolate también es nuestra. Sí. Las duquesas glaseadas, bueno. Sí, pero bueno, yo estoy diciendo esto porque me hace sufrir un montón. ¿Para cuándo? Bueno, ya tendréis algo para diabéticos, celíacos... Sí, sí. La verdad es que, claro, tampoco es cuestión de hacer sufrir a los que no pueden tomárselo, ¿no? Entonces, lo que sí me negué en absoluto es andar usando dulcorante. Yo creo que tú tienes que buscar un producto o algo que te pueda ayudar a sustituir esa glucosa o ese azúcar en otro azúcar, pero que no haga el mismo papel que hace la glucosa. Y efectivamente, el maltitol, que es un azúcar, bueno, un azúcar que tiene otro proceso y que no, según dicen los entendidos, no hace el daño que hace a los diabéticos la glucosa. Con lo cual, es algo, pues, que es, sin dejar de ser un azúcar, porque cuando dicen, no, estos son... Claro, estos son sin azúcar. No, es mentira. Tienen un azúcar. Lo que pasa es que no es el azúcar convencional. No es el azúcar convencional. Pero bueno, claro, tampoco es cuestión de que venga alguien que no puede tomar azúcar y tenga que tomarse algo insípido que le va a amargar la vida. Entonces, tiene que tomárselo con un poco de azúcar, otro tipo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no comer el torrón en verano? Bueno, ya, hombre, las tradiciones no se pueden perder. Ya, pero bueno, en verano también un poquitín de esa Navidad también puede venir bien. ¿Qué es lo que más se puede vender dentro de estas fiestas? Hombre, el mazapán parece que es la estrella, ¿no? Los mazapanes. Pero a nosotros es curioso, ya desde los 60, mi padre, 50, 60, ayer lo conocí un poco más tarde cuando los inventó, pero nos llevaba a casa unas, cuando él estaba en el obrador, en los años 60, unas bolas de mazapán, pero le añadía una parte de almendra, otra de nuez, nuez asturiana, de los árboles asturianos, que desgraciadamente nosotros lo nuestro nunca lo valoramos. Esa es la pena. Pero yo me quedo asombrado porque cuando, claro, hay épocas en que soy incapaz de conseguirla porque no la hay, pero cuando llega esa nuez, cuando hago ese producto, esa nuez glaseada con nuez asturiana, la gente me dice, oiga, qué buena está esta nuez. Yo no sé si será la ilusión que yo tenía por probarlo, pero de verdad le aseguro. Y yo digo, no, no, no me la aseguro que yo también estoy seguro que está más bueno que otras veces, ¿no? Entonces, esa nuez glaseada que me tiene mi padre, que es un turrón de nuez con varios componentes, es un producto muy elaborado, con yema, con, bueno, algo de almendra, lleva tal, está elaborado. Claro, lo llamamos nuez glaseada y la gente dice, sí, como la castaña, como el marrón glacé. No, 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 por favor, vamos a ver. Esto es mucho más completo y mucho… Y no es que lo diga yo, es que uno de los… un grupo que me demostró que era así es la red de juderías. Vinieron de turistas, como mucha gente, ¿no? Red de juderías. Red de juderías de Europa. O sea, que era el judío. La que englobaba a todos los judíos europeos. Ajá. Y vino en un… esos de los miles de grupos que vienen a ver la tienda, porque la verdad es que es un museo… Sí, sí, un museo y un plató. Y un plató, es decir, efectivamente, pero digo yo que un museo que hay que mantener vendiendo un producto sin perder la filosofía del negocio, porque si no se te vendría abajo todo, el museo y todo lo demás, ¿no? Y toda esta red de juderías vino tal y bueno, pues un grupo más, ¿no? Se presentaron, venía con alguien del ayuntamiento. A los tres meses me llaman del ayuntamiento para ver si aceptaría el que firmáramos un convenio de colaboración. Dije, uy, judíos, uf, uf, uf. Y no, 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 estaba equivocado. Era, pues, que yo les autorizase unos escritos que el producto pudieran englobarlo, o sea, dentro de los productos recomendados, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un honor y un orgullo. Además, sobre todo ellos que controlan tanto todos los pasos de producto donde vienen como tal. Yo dije, qué bien. Es que tú date cuenta, estamos hablando, no pueden comer cerdo, no pueden comer grasas que vengan del cerdo. Entonces, lo que es kosher, lo que tú estás dando es puro. Sí, sí, sí. Además, a mí me sorprendió porque no me dijeron, mire, queríamos hacer un estudio, como de dónde viene, dónde lo compra, cómo lo prepara. No, no, no. Yo no sé si lo analizarían severamente. Por supuesto. Pero seguro, puede tardar unos cuantos meses. Pero me dijeron firmar un convenio, vamos, un convenio no, más que convenio, el permiso para poder ofrecerlo ellos como un producto garantizado por la red de joderías con unas pegatinas que me dieron para poner y tal. Y dije, bueno, bueno, ya no voy a tener, mi capacidad se me va a quedar corta con todos los joderías. Bueno, las cosas son moderadas y bien, pero es un reconocimiento. Bueno, es que no, bueno, es un reconocimiento. Es que, no sé si te das cuenta del poder que emana de una empresa que no es del siglo pasado, sino del otro. Ya. O sea, ya, cuando uno está pensando, dice, no, ¿y qué siglo pasado? No, el siglo pasado y el nuestro. Sí. Pero esto viene ya de hace… De hace dos siglos. O sea, yo me pierdo también, ¿no? Sí, es increíble. Y esas fórmulas las guardáis íntegras. Sí, pero tampoco, es curioso, hombre, claro, tienes que tenerlas todas las fórmulas, pero tampoco es una cosa que prohíbas a ninguno, que la utilices sin tu reconocimiento, que solamente tal. Lo que sí procuramos hacer es un compromiso de que conserven ese recuerdo o esa fórmula sin comunicación a los demás, porque claro, entonces se perdería el encanto. Pero la gente que trabaja con nosotros, todos tienen conocimiento de esas fórmulas, ¿no? ¿Innovación? Innovación también hay, ¿eh? Parece que no, pero siempre hay cosas que se hacen. Pero en una línea similar, ¿eh? Ajá. O sea, vamos a darle a este, si por decir algo, a este producto, lo bañamos chocolate y lo hacemos, no lo sé, le añadimos tal, probamos cual, pero sin mucho experimento, ¿no? Me estás matando. Cada vez que me hables de chocolate, me sube la feniletilamina. Mira, de hecho, hay una cosa muy curiosa, cuando las bizcotelas blancas, bizcocho de espuma con yema bañado en blanco, en baño blanco, se trajeron de León. O sea, que supongo que sería un producto castellano, no tengo yo conocimiento de que se haya hecho allí las primeras. Pero cuando llegaron aquí, empezaba ya un poco a resurgir la moda del chocolate, había, bueno, esos también más borrachos, ¿no? Y se pedía mucho chocolate. Y entonces a alguien se le ocurrió, no sé quién, no me acuerdo, vamos, no lo sé exactamente, mi abuelo, mi padre, de bañarlas en chocolate en vez de en baño blanco. Y ahora mismo se venden más, después de tanto tiempo, chocolate que las blancas. Pero todavía la blanca conserva sus clientes, los clientes de otra generación que le dicen, ¿es chocolate? No, hombre, no. No, yo quiero, de toda la vida. Claro, o sea, pero dentro de esa línea, sin salirte, has actualizado un poco tu producto hacia un consumo que la gente te demanda, pero tampoco te pongas muy creativo porque puedes sopearlo, ¿no? Quiero decir que todo con moderación. Ahí te iba yo a comentar, porque yo soy mucho, bueno, siempre lo fui, quien conoce mi experiencia sabe que soy de la cocina de la abuela, que no de la Nouvelle Cuisine. O sea, yo prefiero unas casadillas de la abuela que no un chupito de… Una casadilla de construida. Sí, una reconstruida de no sé qué. Que puede estar bien, no digo que no. Pero yo prefiero esa casadilla de verdad. Mira, yo te digo una cosa. Una vez, un crítico, por supuesto, no voy a comentarlo, no voy a comentar más datos, pero un crítico me dijo, ¿qué opina la nueva cocina, no? Y le dije, hombre, todo evoluciona, está muy bien, que la gente sea creativa, que sea capaz de trabajar con productos que no estamos acostumbrados a combinarlos con unas cosas o con otras. Bueno, le di todas las abandas posibles. Le dije, también hay mucho de espectáculo. Bueno, pues una puesta en escena tremenda, ¿no? Y bueno, todo con mucha moderación. Como decía el otro, ¿cómo encontró el filete? Pues mira, de milagro debajo de una patata, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, quiero decir en general y en serio, que sí, que efectivamente hay mucho espectáculo puesta en escena, está muy bien hecho, sabe muy bien lo que maneja, porque es verdad que a veces la cocina, o sea, mucha cocina, hay gente que cree que simplemente es aplicar fórmulas, ¿no? Y tú tienes que saber no aplicar fórmulas solo, sino resolver un problema que te puede surgir. Sí, que no estamos hablando de una formulación química. Claro, porque si no, un ordenador te lo haría, ¿no? Y otra cosa más que quiero deciros, porque yo lo sé por experiencia, pero también lo sé porque me lo cuentan, que no solo ponéis, digamos, la fórmula en sí, sino que también ponéis de cuore. De cuore, sin el corazón. Sin el corazón no funcionaría. Yo le digo una vez, bueno, voy a acabar, lo que decía del crítico, le dije esto y me dice él, apagó el micrófono, y me dijo, mire, fuimos una reunión a ver al bully, todo fue maravilloso, pues sí, era genial, la verdad es que todos reconocimos el trabajo bien hecho y, bueno, cómo se podía hacer aquello, de bien y, bueno, todo muy bien. Y después de tantas alabanzas, nos metimos en el autobús y dijimos, bueno, ¿qué os parece? ¿Dónde vamos? Hicieron un silencio hasta que uno dijo, ¿qué os parece las tabernas del puerto? Y todos dijeron, me parece perfecto, acabamos poniéndose morado, entonces sí que cenamos. Esa fue la respuesta y es que yo digo, con toda la humildad del mundo, que por muy bien elaborado que sea, que por mucho encanto que tenga lo que estás haciendo, si no cumple el fin para lo que va determinado, algo nos falla, ¿no? Unos zapatos, unos manolos que se caen las modelos, primero tiene que ser zapato, un coche que no anda, porque las ruedas van, son de diseño, no lo sé. Yo no sé si sabes el cuento del sastre y el rey, aquel sastre que decía que iba a tejer con hilo invisible el gran traje y después salió el rey a mostrarse completamente en pelota delante del pueblo, hasta que un niño en total inocencia dijo, mamá, mamá, el rey va desnudo. Y el rey entonces se dio cuenta que había sido engañado, ¿no? Yo pienso que muchas veces esa nouvelle cuisine pretende que entremos por un recodo donde yo sigo prefiriendo una buena fabada, unas buenas casadillas y unos buenos carballones. No, si me dejas seguir así va a subirseme la glucosa por encima. Mira, cuando vino Mario Batali, Mario Batali es un cocinero americano de prestigio, que vino con el crítico del New York Times y yo le estaba viendo, estaba, había, bueno, nos hizo la entrevista a nosotros, bueno, nos hizo la entrevista, no, estuvo viendo cómo se fabricaban los carballones, hizo un reportaje muy bonito, porque tienen, es como una serie, como una serie no, es una serie que se llama Spain on the Road, ¿no? Entonces, iba, aquí no vino, pero está Whitney Patrol, ¿no? También tiene también una actriz, bueno, lo hacen bien para que tenga atractiva la serie. Entonces, yo vi, yo me partí de risa viendo cómo, bueno, aquí solamente nos rodó un Camilo y rodó a una señorina de un pueblo del Picos de Europa que el hijo preparaba quesos, tenía sidra, ella hacía un guiso, bueno, fue muy simpático, porque ella decía, ay, no vos entiendo nada, pero habláisme de otra manera, bueno, muy simpático, ¿no? Fue un contraste muy majo, ¿no? Pero a mí lo que me hacía gracia, por ejemplo, en el caso de que fue más, mucho más tajante, estaba con un paellero valenciano y le dice Mario Batali, claro, él quería un poco, por dar conversación y llenar un poco el programa, ¿no? Y le dice, echan el doble de agua que de arroz, ¿no? Es así como normalmente se utiliza, vamos, como se hace en esto de la preparación. Y el paellero no miraba para él, estaba así, después de un rato bueno, le mira así como diciendo, el doble de agua. Entonces, quedó un poco cortado, entonces ves cómo lo manejaba, subía al fuego, movía un poco aquello, cogía un cubo de agua, echaba un poco, o sea, estaba identificándose con el producto y estaba sabiendo cómo evolucionaba. Porque no todos… No es algo automático. Claro, es que si no, una paella te la haces ahí en la cocinera, ¿no? Sí, sí. Añade lo que sea y bueno, si está más o menos logrado el aparato, te trae una paella. Pero eso no es el truco, el truco es saber identificarse con el producto y decir, oye, no, 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 este arroz está chupando mucha agua, ¿no? Porque ni el arroz siempre es el mismo, ni el agua es el mismo, son productos naturales. El agua es el… tiene la misma alcalinidad. Exacto. O sea, de alguna manera el corazón te está diciendo por intuición lo que tienes que ir haciendo con el producto. Claro, eso me lo decía a mí también alguien que se consideraba un experto en todo esto de la confitería. Y me dijo, yo con mi tío aprendí que no sabía nada. Cuando me dijo, tú no sabes nada. Y te dije, bueno, 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 no sabré tanto como tú crees que tengo que saber, pero no sé, a ver, explícame qué es lo que no sé. Y entonces él, él no sé cuánto, no pongo el taco, cogió y me echó lo que sea, ¿no? Me echó agua, por ejemplo, en un almíbar, lo que sea, ¿no? Y cuando fui a hacer lo que estaba haciendo, de repente dije, pero ¿qué pasó aquí? ¿Quién me estropeó esto? Me dice, yo no estropeé nada, resuélvelo, resuélvelo que no esté bien. Dice, ya, pero es que anduviste aquí metiendo la mano. Dice, tú no tienes que opinar nada, tú tienes que salir del paso porque eso lo tienes así. Si no lo ves, si no te sientes capacitado para arreglarlo, prepara otra, haz otra preparación y déjalo. Pero eso se puede arreglar si conoces. Sí. Me demostró que efectivamente no se trata de saber mucho, sino de saber resolver, ¿no? Exacto. Porque es verdad. Yo aquí lo decía, yo les decía a lo mejor a veces, con cosas que yo hacía en el obrado, decía, ¿quién hizo la, quién bañó, por ejemplo, no? Hablábamos de las bicotelas. ¿Quién bañó las bicotelas? Yo, dije, tienes que haberle dado más mateca de cacao, ¿no ves que no tiene suficiente brillo? Ah, pues yo eché 400 no sé qué gramos, porque no, mira, me importa un pito, perdón. No, no, no. Si echas 400 y pico, 525. La cuestión está… Porque nunca es todo exactamente igual. Los productos no actúan igual que una fórmula química o no sé. Los productos son seres vivos, ¿no? Claro. Que tú tienes que entenderlos y ver cómo evolucionan. Este hombre a mí me dio una pequeña lección también, porque él ya, claro, había hecho sus estudios de bromatología, intentar conocer los alimentos. Y dije yo, pues mira, ya que usted le veo yo bastante preparado en estos temas, como lo dice y creo que es así, tenemos un problema con los polvorones. Mira, justamente ahora en Navidad, ¿cuál es el problema? Que nos queda con un poquito de corazón, con un poco de corazón, sí. Dije, ya sé lo que me va a decir, ¿no? ¿Qué le voy a decir? La humedad. Efectivamente. Digo, no. Pues no es la humedad. Sí, sí, la humedad. Bueno, oiga, mire, le voy a decir. Para evitar esa humedad, la harina tostada que ponemos en la fórmula, la dejamos, la tostamos más, la dejamos encima del horno para que seque más. Cuando la enfriamos, lo preparamos y sigue con corazón. Y me dice, le voy a decir por qué le pasa eso. Sí, dígame. O sea, que sigo opinando que es la humedad, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y por qué me pasa? Porque ustedes en Asturias tienen un grado de humedad tan tremendo que cuanto más tiempo le ponga a secar, más humedad coge. Más humedad coge. Dije, bueno, bueno, no será para tanto. ¿Quiere que hagamos la prueba? Sí, claro. A mí hay que demostrarme las cosas. Claro. Cogió la harina y dice, verá, vamos a lo que hace normalmente, la tostamos bien, pero ahora no espera que se seque, porque va a tener más fuerza la humedad que el ambiente del horno o que la pasamos, lo enfriamos, forzamos el enfriado, cambiándolo de chapas, prepárenlo ahora. O sea, perfecto. Y yo, chapo. Pero esas cosas, o sea, nadie sería capaz de resolverlas si no eres capaz de tener unos conocimientos y saber cómo evoluciona un producto. Nunca pensé, sobre todo sabemos que en Asturias hay mucha humedad. Sí, pero la humedad del ambiente… Hasta ese nivel que encima de un horno, soltando calor continuamente, tiene más fuerza la humedad, pues viviendo y aprendiendo, ya no pasa más. Vamos a ver, José. Yo tengo ahí una generala, que siempre lo estoy diciendo, tiene aquí copao y diciéndome, tres minutos, dos minutos. Yo gustaría que me contaras un poco cómo fue el que tuviste un plató de cine dentro de la confitería. Uno no, tuviste varias películas, ¿no? Sí. Yo la que recuerdo de niño fue Jo Papá, de Jaime Armiñán, con una niña actuando, que era Ana Belén. Yo lo que recuerdo de esa época es que tuvimos que tirar por la tarde todos los pasteles, cuando una cliente dijo, oiga, esto es tan malo, esta crema. ¿Por qué? Porque los focos daban un calor tremendo. Eso ya no pasa, ¿eh? La última, que es la de Woody Allen, ya no pasó nada de eso. No, estamos hablando de luz fría. De una época, claro. Esta fue, o sea, esta de Jo Papá. Y le di Woody Allen. Y Woody Allen y después… ¿Que Woody Allen se habrá puesto hasta el… No, nada, nada. No, 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 no sé. Nada, nada, nada. O sea, muy discreto, no comía nada. Incluso el equipo estaba tan bien, tan bien organizado, lo tenía tan bien preparado que yo decía, pero coma lo que quieran, todo esto por la tarde ya no se va a vender. Sí, encima si tenéis el sello de judío, pues… Claro, claro, perfectamente. Pues no probaban nada. Y cuando hacían una toma Scarlett Johansson con Barden, entonces, con una cajita que, por cierto, me decía, Barden, pon cosas pequeñas que esas me echan unas miradas porque engordan y tal. Bueno, ¿qué más da? Oye, come menos. Entonces, ponían la caja allí y entonces sí pasaban todos y comían un poco. Pero de esa caja ninguno, ninguno comió nada de fuera. Yo dije, de verdad, que eso no es un compromiso. Coman lo que quieran. Pero bueno, así fue. Y todas las cajas de todas las muestras, y eso es lo que comían. La entrada de Woody Allen fue algo muy diferente a lo normal, ¿no? Alguien me dijo, ¿viene Woody Allen para acá? Woody Allen. Ah, sí, parece Woody Allen. Pero aquí no vendrá. Sí, sí. Bueno, sí, sí, le parece a usted. Bueno, de repente entró en la tienda, ¿no? Yo pensé que iba a entrar, que iba a presentarse. No, no. Entró en la tienda y empezó como un león cuando le meten en la jaula. Empezó a dar vueltas, pero más que vueltas iba de un extremo a otro. Y cada poco hacía así en el mostrador con las dos manos. Bueno, bueno, y venga otra vez, otra vez. Y yo a la tercera o cuarta vez salí a ver si quería hablar con alguien y estaba pensando, estos son impresentables. Y cuando fui a salir volví a dar otro golpe y siguió hasta que se marchó. Después ya entendí qué pasó. Porque una amiga americana fue la que vino con su hermana, eso me lo contó esta chica, y fue la que le dijo, su hermana Woody Allen, tienes que ver esa tienda. Entonces él, como ya tenía todo programado y todo ya para su película, le metimos en un problema, porque quería meterla en el argumento, pero ya tenía el argumento hecho. Con lo cual, yo me imagino que su única misión al dar vueltas era cómo lo meto y dónde lo meto. Entonces no veía a nadie, no veía a nadie. Solo estaba hasta que ya consiguió tal, dio un golpe y se marchó. A los tres días me llamaron de la productora, si podía rodar y claro, vamos a decirle que estaba otros delante. Yo me gustaría que le contaras a la gente que nos ve, que son pocos, unos 20 o 30 millones de personas, incluso al otro lado del océano, que tienes preparado para que vayan a comprar estas navidades tus productos. Que tengo preparado los productos, igual, yo no digo mejor, pero igual que siempre, sí, cuando me dicen, pero no cambiará, le digo, mire, usted puede ser hijo o nieto de gasol, pero como no enceste, le van a caer balonazos hasta por el carnet. Es así. O sea, a mí al principio cuando llegué me decían, me decían, bueno, qué bien lo tuvo, qué bien lo tuvo, porque una marca así, dije yo, sí, una marca así sabe qué significa, te abren las puertas, pero ponte las pilas, porque te van a exigir más que a nadie. Exacto. Y además hay una cosa que es muy bonita, es muy bonita, porque ahora lo vi cuando fuimos a Gijón ahora, a recuperar la plaza que dejó mi tío abuelo, al que le abrió mi bisabuelo la casa, al hermano de mi abuelo, que no tuvo hijos, y debió marchar, bueno, debió marchar, debió morirse sobre los 60, en los 60, continuó, bueno, una cuñada, aquello no fue lo mismo, ¿no? Y a mí me pareció fantástico el que la gente me contara mi historia. Yo no conocía mi historia, no conocía a mi tío abuelo, y la gente me contó mi historia. Hombre, porque Julián no sé cuánto, porque a mi hermana tal, otra me decía, hombre, cuando fuimos a tal. Yo al final me convertí en el que sabía toda esa historia que me la habían contado ellos. Es que no es bonito. Pero yo lo que decía, me contaban con tanta pasión, como yo con los caramelos aquellos que me tiraban al colegio. Ay, porque yo iba con mi madre de la mano, me compraba hasta medianoche cuando salía al colegio, la mejor de todas las que probé en mi vida. Y yo, claro, me metían en tanto compromiso que dije, mire, me parece fenomenal, pero no le va a saber igual. Porque es que usted pretende que yo le reproduzca esa época maravillosa y eso no puede. Está en el corazón y en la mente. Claro, pero eso inconscientemente lo hacemos todos. Yo voy a probar ahí. Bueno, bueno, cómo comíamos. Vamos a ir allí. Y te va a defraudar. Sí. Porque no solamente tú lo has idealizado, sino a través del tiempo todavía lo has idealizado mucho más. Sí. Con lo cual te vas a llevar el palo. Una señora se me quedó mirando como diciendo, pues quizá tenga razón, pero es que yo creo que es así. Tienes que verlo, pero con la avistad. Mire, me recuerda a aquellos, pero no puedes pretender que yo te desmonte esa... Mira. Me acabas de retrotraerme a unas cosas que de crío yo comía que se llamaban choclos, que estaban riquísimas. Los tienes aquí, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué te digo yo? Como sabes, tenemos el tiempo que es... Normal. Esa espada de Damocles que está cortando ahí el turrón. Bueno, lo bueno si breve dos veces bueno, así que vamos a conformarnos. Sí, lo que pasa es que yo, bueno, sí, puede ser un turrón que no sea un cachitín. Pero mira, un consejo es que si comes turrón, comas turrón de verdad. Poco, con moderación, pero de verdad. Pero de verdad. Déjate de... Déjate deulcorantes ni cosas parecidas. Voy a hacerte caso. Oquito, ¿eh? Hay que tener mucho control. Y ojo que lo está viendo mi mujer. Ah, sí. Entonces, ¿qué? Desconecte un momento. No, 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 no. Que lo sepa. Que lo sepa. Que hay que comer y de verdad, turrón. Es mejor comerlo de verdad, pero con moderación. Hasta el veneno. Los reyes lo tomaban para evitar que los envenenaran, ¿no? Para evitar que los envenenaran, sí. Los envenenaban. ¿Por qué? Porque tomaban con mucha moderación. José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy encantadísimo de poder conocerte y verte. El gusto es mío también. Y ya sabes, tienes abierto aquí el búnker para lo que necesites de nosotros. Pues muchísimas gracias. Yo voy llevando la bandera, como dice el mujer de Camilo, hasta que la muerte no se pare. Pues yo defenderé esa bandera. Yo creo que cuando tú tienes esa ilusión, siempre la transmites. Pues nada. Encantado. Nos vemos. Que tengas unas buenas navidades. Que tengas una entrada en el 2018. Y que lo mejor del 2017 sea lo peor del 2018. Maravilloso. Te lo agradezco. Espero que así sea. Bueno. Nos veremos. Nos veremos. Y a vosotros, os deseo lo mismo. Estas navidades, que vayan a ser unas navidades como es debido. Y dejémonos de narices. Vamos a por lo bueno. ¿En dónde? Camilo de Blas. Venga. Nos vamos. Y a vosotros, os deseo lo mismo. Gracias por ver el video.